Hoy quiero dedicar un buen rato a hablar con Antonio Carmona y con Jorge Blas de lo que más importa, de la vida. Oye, te agradezco que no me hayas atropellado. Yo me voy al Manzanares. La gente no quiere saber dónde está el truco. Ahora mismo estoy muy contento, después del susto que me pegué. Hombre, soy mejor mago que conductor, eso seguro. Al Estadio Vicente Calderón. Vale, vámonos.